Pastor Alape, excombatiente de las extintas FARC y actor importante para el Acuerdo de Paz en Colombia, hoy muestra su intención de llegar a la Alcaldía de Puerto Berrío, municipio que lo vio nacer y en el que vive hace algunos años. Dejó su cargo como delegado del Partido Político Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación CNR y actualmente postura su nombre para el primer cargo de Puerto Berrío, Antioquia. Como un hombre que ha venido desarrollando una actividad después de la firma, con mucho compromiso de la paz, está convencido que es necesario innovar, que no podemos repetirnos las fórmulas de la violencia, las fórmulas de la represión, son las que históricamente hemos aplicado y lo que nos ha permitido que el país se inunde de más violencia. Luego de cumplir un rol activo en el proceso de paz, desde su etapa de exploraciones hasta la implementación del acuerdo, hoy Pastor Alape habla de la intención de ser alcalde en Puerto Berrío. Es necesario rescatar aquí la conciencia de lo público. Esta será una alcaldía de una acción pedagógica permanente que tiene unos elementos concretos, primero la transparencia. Necesitamos que la gente conozca al Estado, sus inversiones y sus acciones. Segundo es la participación de las comunidades en el acompañamiento al impulso y ejecución de las políticas públicas existentes al día de hoy y las que se establezcan en la administración. Tercero es en ese mismo enfoque poder darnos proyectos concretos para generar empleo que redunden concretamente en la disminución o la derrota de las violencias. Pastor Alape busca la conquistar los votos de ciudadanos que saben bien lo que ha sido el conflicto armado en su zona, pero quienes también ahora lo ven recorriendo sus calles, conociendo sus necesidades y conversando con sus comunidades. Nosotros el año pasado empezamos, desde el año antepasado empezamos con Aulas de Paz, un proceso en un barrio. Aulas de Paz es la organización en la que se integraron los exintegrantes de las AUC, parte de esos exintegrantes de las AUC que estaban bajo el mando de Rodrigo Pérez o William Bolívar, que no se le conoce, en el Machalena Medio. Con ellos iniciamos, con esa fundación, y nosotros iniciamos una actividad en el barrio Oasis, haciendo intervenciones artísticas, es decir, murales. Después nosotros continuamos con la pavimentación de un callejón, junto con la comunidad, como en ese proceso de decir, me importa el vecino, me importa el de frente, me importa el del lado, para poder reconstruir ese tejido de la solidaridad. Decidido a buscar apoyo en las urnas, tendrá que hacer frente a fuerzas políticas que han gobernado y que no son propiamente de corte de izquierda. Así, Pastora lapeará el ejercicio político y se enfrentará a las urnas.